Para poder acometer los trabajos de reparación de un hundimiento que se ha producido en la calzada a causa de problemas en la red de saneamiento, el próximo lunes se cortará el tráfico a un tramo de la calle Practicante Ignacio Pérez. Para no cortar al tráfico totalmente este transitado vial, mientras los operarios de Aqualia realizan los trabajos correspondientes y durante el tiempo que duren los mismos, se prohibirá el estacionamiento en esta calle y en la calle Gracia y Esperanza, a la vez que se abritará el doble sentido de circulación entre la Avenida de la Constitución y el Centro de Especialidades y entre el Centro de Salud y Gracia y Esperanza para poder permitir el acceso al centro escolar cercano y al médico. Se ruega a los conductores que presten atención a la señalización circunstancial y sean precavidos.